...de varias ciudades y por ahí vi a alguien de Venezuela. Y bueno, esto nada más comprueba que la cuestión de levantamiento de requerimientos es una necesidad aquí y en China, ¿no? Vamos a dar inicio a este webinar, como les decía Ana Karen al principio, este webinar se divide en 45 minutos de presentación y 15 minutos para que vayamos interactuando con preguntas y respuestas. Todas las preguntas me las pueden hacer llegar ahí a través de la sección que les señalaba Ana. Y en caso de que tengan algún problema con el audio o me empiezan a escuchar cortado, me lo pueden señalar a través del chat. Si es algo general, veremos aquí cómo lo resolvemos, pero si es algo particular lo que se les sugiere es que cierren todas las aplicaciones que puedan estar interfiriendo con el audio o el video. Entonces, pues, muy buenos días a todos y vamos a dar inicio. Jacqueline me comenta que no se escucha bien. ¿Me pueden confirmar a través del chat si todos me escuchan correctamente, por favor? Ok, Jacqueline te pido si cierras las aplicaciones que puedan estar interfiriendo con el audio o el video. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Y bueno, pues como sabemos, el levantamiento de requerimientos es el arranque de todo proyecto porque comienza desde que el ejecutivo de ventas o el área comercial va con el cliente a buscar, abrir oportunidad para hacer un desarrollo de software nuevo. Sin embargo, pues, aunque es súper importante y es algo esencial y es el parteaguas para muchas cuestiones de dimensionamiento, lamentablemente tenemos muchas malas costumbres. Entonces, bueno, estas derivan en cambios de alcance, muy constantes e impactantes, mala comunicación con el cliente y usuario, problemáticas en fase de prueba y sobre todo desviaciones que nos pueden costar demasiado, ¿no? Ya muchos de los clientes tienen penalizaciones que nos salen bastante caras y que nos afectan también en lo económico y en la imagen. Entonces, por ello es sumamente importante cuidar esta fase de levantamiento. Entonces, vamos a hablar sobre algunas cuestiones que nos están afectando. En Twitter me decía alguien, no sé si se conectó, pero me decía, oye, ¿a poco nada más son 10 los errores que se hacen? Dice, porque yo tengo entendido que son muchos. La verdad es que sí son demasiados los errores que podemos hacer en levantamiento de requerimientos. El día de hoy vamos a hablar de los 10 que, en mi experiencia, pues, son esenciales y que a lo mejor a partir de esto se derivan otros problemas. Pero de entrada vamos a hablar hoy de los 10 esenciales. Y, bueno, la importancia de este tema es porque la mayoría de los dolores de cabeza que puede haber durante el desarrollo de software generalmente están derivados de un mal dimensionamiento, ya sea de tiempo, de costo, de requerimiento o incluso del perfil de las personas que están trabajando en un proyecto. Y la entrada principal del dimensionamiento y estimación del desarrollo de software es precisamente el cómo estamos levantando la información. ¿Cuál es su definición? Lo que buscamos a través de un levantamiento de requerimientos efectivo es obtener respuestas amplias y claras de involucrados relevantes de la empresa cliente que ayuden a comprender la necesidad del negocio y las implicaciones funcionales, técnicas y administrativas que conllevará el desarrollo para poder identificar con la mayor certeza posible el tiempo y el costo del proyecto. Aquí cuando hablamos de mayor certeza posible, estamos hablando de que tenemos que tener como principio que la misma ingeniería de software nos dice que una certeza del 100% de cuando voy a acabar la voy a tener cuando ya voy a acabar o cuando ya acabé. Lo que nos ayudan las técnicas de gestión y un buen dimensionamiento de requerimientos es aumentar esa certeza y al tener una gestión que nos permita llegar lo más puntual posible a la fecha que acordamos. Entonces, no vamos a poder tener jamás una cuestión de certeza perfecta, pero el objetivo es que sea la mayor certeza posible para que nos dé certidumbre en la planeación y en la gestión de los proyectos. En su experiencia, me gustaría que me comentaran ahí a través del chat qué consideran que se le puede agregar a esta definición que les acabo de decir. Si me pueden comentar a través del chat, si consideran que ya está todo correcto y considerado. Espero ahí su respuesta hace unos segundos. ¿Qué le agregarían a esta definición? O si me pueden comentar si la consideran que es una definición completa acerca del levantamiento de requerimientos. Mario Segura, saludos Mario, dice que va a causar un beneficio económico a largo plazo. Muy bien, ¿alguien más? Estrella, igual saludos, incluiría comprender la visión del negocio de nuestro cliente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más consideran que podemos complementarle a esta definición? Estábamos hablando, comenta Jacqueline, tener la noción de lo que se trata el proyecto, levantamiento de requerimientos implica definir el alcance real del proyecto. Exactamente. Entonces, con esto, lo que queremos decir, con una parte de lo que ustedes dijeron, también comenta Rodolfo, que tenemos que identificar también la calidad que espera el cliente, es decir, cómo espera la solución, ¿no? No nada más hablar del qué, sino a ver del cómo. Armando lo que espera el cliente ver en el sistema. B. Jiménez, se trata de obtener la línea crítica de los procesos realizados para obtener, a ver un momentito, para obtener el bien o el servicio. Ale, saludos, garantizar que el producto o servicio generado verdaderamente resuelva en la necesidad del negocio. Alex, además de las características funcionales y no funcionales. Ignacio, alinear los recursos para impulsar las estrategias de negocio. Liliana, igual, buenos días. Escuchar al cliente con razón a los procesos que se involucran con la necesidad. Hugo Rojas, requerimientos de negocio, es comprender los procesos de negocio y entender que se le va a dar soporte con el software a desarrollar. Marisol, conocer no solo las necesidades del cliente, sino también sus expectativas sobre la solución. Creo que todo esto es sumamente importante y ya están tocando mucho de las cuestiones que aunque sabemos que se deben de hacer, luego las omitimos cuando estamos en el levantamiento. Jorge comenta, en el levantamiento también se detecta lo que no requiere el cliente. Si alguna vez ofrecemos soluciones no adecuadas, conocer las expectativas detalladas. Muy bien. Bueno, todo esto que ustedes están comentando, al final decíamos que lo que queremos es una certeza lo mayor posible del alcance real, de las necesidades, de cómo lo quiere ver, cómo lo quiere sentir, cómo quiere que se desempeñe. Y si vemos el proyecto como un rompecabezas y el levantamiento de requerimientos como todas estas piezas de información que nos van a derivar en dimensionamiento, pues para poder tener la idea de qué imagen tiene ese rompecabezas, tenemos que reunir la mayor de las piezas posibles de información y que por lo menos las piezas que consigamos nos den un panorama general de la esencia del proyecto de nuestro cliente, hablando de negocio, incluso si nos pide alguna fecha límite, por qué lo quieren esa fecha límite, meternos más en su necesidad para poder tener un rompecabezas lo más completo posible. Entonces les puse yo ahí tres rompecabezas porque, bueno, al final, aunque no tengamos todas las piezas, por lo menos identificar de qué se trata la figura, ¿no? Lo importante es que, por ejemplo, podamos identificar que la figura de en medio es un tiburón, ¿no? Mi cliente quiere un tiburón, que a lo mejor aquí no sé el tamaño de los dientes porque me faltan piezas, pero por lo menos sé que la esencia es un tiburón, ¿no? Si de repente ya me ponen un diente muy, muy largo por acá, pues igual me puede impactar, pero al final conozco con estas piezas de información las cuestiones críticas que debo considerar para el dimensionamiento, es decir, que si llega una pieza de información nueva más adelante en alguna fase, no me impacte en su mayoría, no tenga un impacto de duplicarme el tiempo o de elevarme demasiado las estimaciones de cualquier tipo del proyecto. Y el objetivo, al final de cuentas, es que con todas estas piezas de información armemos un documento de requerimientos que sea entendible por todos los involucrados en el proyecto y que sea la base para la estimación de todos los tipos de recurso que se utilizarán en dicho proyecto. Yo sé que siempre que empezamos con técnicas y prácticas, siempre que menciono la documentación me empiezan a hacer caras. Espero que no estén haciendo caras en este momento, porque de verdad lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estas piezas de información que son sumamente valiosas tienen que estar reflejadas en un documento porque si no está documentado, no existe, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo con los 10 errores esenciales del levantamiento de requerimientos y vamos a empezar con hacer el levantamiento de requerimientos sin preparación previa, ¿sí? Decía yo al principio del webinar que tú empiezas a levantar información incluso desde que vas con un nuevo cliente y le dices hola, mucho gusto y le pones tu oferta de servicios ahí te empieza a dar piezas de información al respecto de su empresa y qué estaría buscando en un proveedor. Muchas veces hay cuestiones que se omiten cuando ya vamos a hacer un proyecto en específico de un cliente y no tomamos en cuenta una visión general a nivel su negocio y cómo es él como cliente y en qué punto está su empresa, qué otros tipos de proveedores tiene, cuál es la importancia del proyecto a nivel negocio. Hay mucha información que podemos tener antes de ir a levantar la información y lamentablemente nos esperamos muchas veces hasta ese momento para empezar a levantar información. En una ocasión, en un proyecto de consultoría, me decían que no consideraban importante la preparación previa porque al final ellos tenían todo el cuestionario para llegar con el cliente y preguntarle todo lo que necesitaban saber en la primera sesión. Esto obviamente es importante, sin embargo, si tú te preparas e investigas desde antes puedes llevar mejores preguntas para obtener mejores piezas del rompecabezas porque cada una de estas piezas del rompecabezas se oye fácil pero todos sabemos que es muy difícil de obtener estas piezas importantes de negociación. Entonces, este es el error número uno. El error número dos es suponer que se puede hacer en una sola sesión de un par de horas, ¿no? O sea, cuando he estado en proyectos y en los casos en los cuales a nosotros ya se nos entrega el documento de requerimientos para comenzar el proyecto y alguien más hizo levantamiento de información, tú te puedes dar cuenta que las piezas del rompecabezas pues están muy pobres y no se consiguió lo suficiente. Y generalmente cuando le rascas y preguntas cómo se hizo el levantamiento de información sale que se sentaron un par de horas a platicar con un usuario y entonces sacaron el documento con lo que el usuario les dijo, ¿no? Entonces, el levantamiento de requerimientos lleva su tiempo. Conseguir cada una de estas piezas de información también lo lleva. Muchas veces no se le dedica el tiempo suficiente porque muchas veces a nivel metodología empresarial esta parte del levantamiento de requerimientos no se le cobra a la empresa cliente sino que empieza a correr los pesos a partir de que ya se entrega a lo mejor el documento de alcance se firma y ahí corre el tiempo. Entonces, una barrera que yo he encontrado en muchas empresas es que dicen, oye, es que como ese tiempo no se paga pues la verdad es que ni para qué le dedicamos mucho tiempo porque hasta que empezamos a desarrollar podemos empezar a ejercer presupuesto. Esto es un error muy grave y bueno, muchas empresas lo solventan cobrando un porcentaje o ya la parte del alcance subiendo un poco más a lo mejor la hora de desarrollo o digamos cobrándolo a posteriori la fase de levantamiento de requerimientos pero otras también lo han solucionado sin cobrarla así como tiene su metodología pero sí dedicarle el tiempo justo porque han vivido o hemos vivido el enorme beneficio de nosotros invertir en esa fase aunque no nos le estén pagando porque aquí va un mensaje importante si no nos la pagan en ese momento acabamos pagándola nosotros y lo hacemos con prisa porque hay muchos cambios de alcance que nos tenemos que comer nosotros muchos requerimientos nuevos que nos tenemos que comer nosotros porque quedó demasiado ambiguo o demasiado abierto el alcance del proyecto entonces al final no se trata de que no se lo cobres al cliente si trata que tampoco lo pagues tú entonces si invertimos el tiempo suficiente que no es un par de horas con un solo usuario en una sola sesión vamos a poder tener muchas más piezas del rompecabezas y esto nos lleva al siguiente error que es no explicar al usuario la importancia de esta etapa y la metodología que va a llevarse a cabo bueno, del error anterior comenta Estrella que o hay que aumentar el tiempo o recursos y el costo lo absorbemos de cualquier forma así es, aunque digamos que no lo vamos a cobrar de todas maneras se termina absorbiendo Liliana, si hay una plantilla para el documento de especificación de requerimientos si después a través de Ana Karen lo subiremos ahí a campus para que lo puedan revisar y se los mandamos por correo entonces bueno, del error número 3 para yo poder invertir un tiempo de calidad en este levantamiento de información es muy importante hablar con el cliente y explicarle por qué vamos a invertir el tiempo que decidamos invertir en él y en su equipo para poder levantar información y cuál es la metodología que vamos a llevar a cabo esto es para invitar al cliente a conocer nuestros procesos que son sumamente valiosos y hacer que sea mucho más factible cualquier apoyo que podamos solicitarle obviamente se ve mucho más profesional un líder de proyecto que explica su metodología y la vende al cliente para que pueda dedicarle este tiempo valioso al levantamiento de requerimientos recuerden que no solamente los que están en áreas comerciales venden todos los que estamos en un proyecto de desarrollo de software vendemos aunque no esté involucrado un presupuesto una cotización todo el tiempo tenemos que estar vendiendo nuestra solución nuestro trabajo y nuestra propia metodología con este punto lo que se hace es o el beneficio que se recibe es que el cliente nos percibe más profesionales tiene una expectativa más clara de qué esperar de nosotros durante esa fase y es una fase de relacionamiento muy importante para que realmente se construya una relación de trabajo en equipo con el cliente y sus usuarios porque recuerden que el cliente también es parte del equipo siempre influye el equipo no nada más es la empresa que desarrolla el cliente siempre será parte de la ecuación y es un grave error no involucrarlo desde un principio no se preocupen si no leo todas las preguntas recuerden que vamos a dar un tiempo al final para leerlas todas pero ahí me las van poniendo y yo con mucho gusto al final las voy leyendo el error número 4 ah Liliana comenta que no hay sonido los demás me escuchan correctamente me pueden poner por favor ahí a través del chat ok Liliana entonces a lo mejor es algo de tu máquina revisa por favor las otras aplicaciones y bueno vamos a pasar al error número 4 que es que esperamos que todas las respuestas provengan de un solo usuario generalmente en el usuario que te va a pagar en el jefe del proyecto todavía existe gente que va y solamente se sienta con esa persona a determinar el alcance y se va, desarrolla y cuando regresa se encuentra que hay otros usuarios que tienen que dar la validación y entonces eso empieza a ser un caos entonces parte de la metodología del levantamiento de requerimientos que hay que explicarle al usuario es el a quien necesitas tú que involucre en el levantamiento de requerimientos generalmente es preguntarle quien actualmente es el experto en el tema o proceso del sistema que se va a desarrollar que se le llama SMS o Subject Matter Experts también preguntarle bueno quien va a operar el sistema una vez que esté liberado y que te dé un par de usuarios claves para poderlos para poderlos entrevistar y también quien le va a dar mantenimiento a esa aplicación una vez que esté puesta en producción entonces se le explica la metodología se te asigna el equipo pero es importante que si tengas enriquecido este levantamiento de requerimientos con más de un usuario porque si no la certeza en ese momento o tu porcentaje de certeza de requerimientos baja y puede bajar en menos de un 50% sale entonces este es otro error también muy común y bueno vamos a pasar al error número 5 que es limitarse a proponer me tocó participar en un par de proyectos como observador o como coaching cuando se implantaba una nueva metodología para la parte de análisis y entonces me entro a varias sesiones y me doy cuenta que el levantamiento de requerimientos era interrumpido por la misma persona que levantaba el requerimiento para en ese momento empezarle a proponer cuestiones de solución ¿sí? entonces ni se obtenían las piezas completas del rompecabezas ni se levantaba correctamente el levantamiento de requerimientos e inclusive en una de las ocasiones se propuso algo que no era fácil de realizar y que le aumentaba la complejidad sin embargo en ese momento al usuario le gustó y lo aceptó y por haberse dicho de forma verbal en esa junta el usuario lo tomó como un hecho entonces implicó muchos problemas en fases posteriores e inclusive pues en desviaciones de costo que se tenía considerado entonces pues recordarnos que el objetivo es sí hablar porque al final tienes que hablar para sacar información pero en ese momento no proponer sino limitarnos a escuchar y obtener nuestras piezas del rompecabezas ¿sale? Después y a colación de esto que les acabo de comentar viene el error número 6 que es hablar y hablar y no provocar respuestas ¿sale? Cuando nosotros estamos hablando de la preparación previa ¿no? de que decíamos en el error número 1 la preparación previa también implica llevarte una lista de preguntas hacerle a los usuarios pero es de tener cuidado cuando esa lista de preguntas solamente está diseñada para arrojar respuestas tipo sí y no o a veces ¿no? Entonces si nosotros estamos en una sesión y todas nuestras preguntas nada más provocan sí y no a veces o no lo sé o con frecuencia no vamos a tener piezas del rompecabezas enriquecidas es importante hacer preguntas cerradas para este tipo de respuestas pero las que más nos dan a dar precios de información son las preguntas abiertas entonces cuando ustedes hagan su preparación asegúrense que en las preguntas hacia todos los tipos de usuario que van a entrevistar tienen tanto abiertas como cerradas y de preferencia sea un 70-30 ¿no? 70 preguntas abiertas 30 preguntas cerradas muy bien vamos a pasar al error número 7 que es levantar información desde una sola perspectiva hace un momento cuando les preguntaba yo que le complementarían a la definición que les puse levantamiento de requerimientos más de uno mencionó los cómos ¿no? es decir unos decían que bueno faltaban los requerimientos no funcionales ¿no? que parte son los cómos otros de cómo lo quería ver el usuario ¿no? a lo mejor en cómo quería las pantallas acomodadas entonces cuando nosotros hacemos un levantamiento de requerimientos orientados sólo a la funcional ¿no? sólo a lo funcional es decir qué es lo que quiere el cliente que haga el sistema también vamos a tener un nivel de certeza muy bajo porque siempre hay un cómo ¿no? cómo lo quiere implicando tiempos de respuesta niveles de desempeño cómo lo necesita respecto a la parte visual acomodo rapidez entonces si yo solamente levanto requerimientos bajo la perspectiva funcional voy a bajar otra vez mi nivel de certeza porque los detalles de los cómos van a aparecer hasta las pruebas de usuario y lamentablemente no vas a tener el tiempo suficiente para poder controlar el desvío que te puede ocasionar porque los cómos luego están los requerimientos más críticos ¿no? los que tienen una complejidad más alta para solucionar entonces tenemos que levantar la información desde todas las perspectivas posibles para poder tener una certeza mayor al momento de dimensionar error número 8 no identificar claramente los requerimientos críticos del cliente cuando nosotros hacemos un levantamiento de requerimientos el objetivo pues es tener requerimientos alto nivel y ahora sí que subrequerimientos o cuestiones funcionales y no funcionales y si a todo esto le ponemos un índice digamos que si obtenemos un documento que tenga 50 requerimientos es un error cuando yo no puedo identificar como líder de proyecto o como área comercial de esos 50 cuáles son verdaderamente críticos para el usuario y para la empresa que me está contratando muchas veces cuando ya estamos pasando a la fase de desarrollo y bueno me pasaba también cuando daba consultoría proyectos cuando yo les preguntaba qué requerimientos críticos eran de ese proyecto generalmente me señalaba las cuestiones técnicas las que técnicamente eran complejas de resolver pero eso no es un requerimiento crítico a nivel cliente puede ser si esa complejidad técnica afecta un requerimiento crítico para el negocio pero muchas veces algo que es muy crítico para el negocio y que para ellos sin eso el sistema no se concibe técnicamente es fácil de hacer entonces no necesariamente lo complejo técnicamente es igual a lo crítico si lo es en la ruta crítica de nuestra gestión y lo tenemos que identificar y controlar pero es un error cuando dejamos a un lado qué es crítico para el negocio y créanme que este punto de los 10 es de los que a mí me parece más importante porque también es un punto valioso para negociar después tiempos y recursos es decir si yo cuido la parte crítica para el negocio de mi cliente es mucho más fácil en primer lugar que el cliente sienta empatía y que se abra más a negociaciones conmigo o con el equipo comercial es mucho más fácil negociar alcances o versionados de una aplicación y poder decirle con toda confianza mira no voy a llegar a la fecha que habíamos quedado pero voy a llegar a esa fecha con todo lo crítico y después te entrego lo demás entonces es sumamente importante la parte de los requerimientos críticos error número 9 es hacerlo aburrido les comentaba yo de la técnica de la cuestión de los cuestionarios para poder levantar información y corroborarla para poder hacer el documento de requerimientos y bueno es una técnica ir y sentarte con la persona levantar información y tal pero hay muchas formas de hacer levantamiento de información y confirmación de requerimientos que no sea tan aburrido como solamente estar en juntas entonces algo que es importante es que en sus metodologías incluyan cuestiones que diversifiquen y que se vean no solo interesantes sino que los proyecte como líderes dinámicos porque esta industria lo que más necesita es dinamismo entonces pues no olviden que hay talleres de requerimientos que se hacen con los usuarios no olviden juegos y dinámicas para poder obtenerle información de los usuarios clave si van a hacer cuestionarios y decíamos que un 30% van a hacer respuestas cerradas pues por qué no hacerlo en una aplicación flash muy linda que se le mande al usuario y que conforme a sus tiempos vaya llenando ese cuestionario al final busquen diferentes modos de interactuar y no lo hagan aburrido porque esta parte es el inicio de su proyecto entonces su inicio de proyecto tiene que ser dinámico y donde más conviven con los usuarios generalmente es el levantamiento de requerimientos y las pruebas de usuario entonces aprovechen esos momentos para generar buenas relaciones con los que están involucrados y el número 10 es ver el levantamiento de requerimientos solo como una metodología y olvidar que también es un conjunto de habilidades que nos conviene desarrollar este error se los comento porque de repente cuando ya decidimos poner en orden esta fase en nuestra empresa de repente nos estamos encasillando en bueno con hacer cinco formatitos y documentar el proceso pues ya así se hace el levantamiento de requerimientos es un muy buen comienzo poner en orden y poner estándares pero al final pues todo lo que vimos en estos diez puntos y lo que comentábamos todos al principio de la sesión nos hace ver que no nada más es una cuestión de tener un proceso un formato y documentar una metodología sino que implica habilidad implica esta habilidad valiosa de comunicación que debemos tener todos que si bien no está en nuestro perfil porque bueno yo también tengo formación de ingeniero en sistemas y pues eso no te lo enseñan en la universidad la parte de la importancia de la comunicación y poder hablar y poder negociar esa parte no te la enseñan pero al final la industria te lo exige entonces hay habilidades de comunicación que tenemos que desarrollar habilidades de negociación de relaciones públicas porque bueno al final tenemos que generar empatía con los usuarios y como les decía yo es mejor hacerlo desde un principio hay muchos proyectos y creo que a más de uno nos ha pasado que técnicamente no salen tan perfectos como uno quisiera sin embargo por haber llevado una buena relación con el cliente y con los usuarios salimos salvados incluso aunque nos hayamos desviado dos meses de lo pactado al final si se fomentó esta buena relación y el cliente vio que realmente estábamos entendiendo su negocio y que realmente nos involucrábamos y nos preocupábamos por lo que a él le parecía más crítico definitivamente es un factor de éxito en los proyectos obviamente tenemos que tirarle siempre a tener tanto la parte funcional lo mejor posible como la parte de gestión y relaciones públicas lo mejor posible los proyectos es un balance tanto es importante lo técnico como también es importante la parte de gestión y relaciones entonces es un error que veamos esta fase como algo que podemos documentar en un formatito y solamente llevarlo a cabo así como así esto bueno aprovecho para hacerles una invitación para que desarrollen estas habilidades en un momento más les comento algunos tips porque vi que ya por ahí ya preguntaron y bueno antes de pasar a leer todos los comentarios y preguntas que me han estado dejando pues es importante que consideremos que la prisa siempre es mala consejera en todos los casos de la vida pero en el caso del desarrollo de software comenzar con prisa y que no le dediquemos ese tiempo suficiente a la etapa de levantamiento de requerimientos es de los riesgos más altos que podemos tener en un proyecto entonces cuiden el inicio de sus desarrollos esa es la invitación que les extiendo y que espero que se sumen a esta iniciativa porque si cuidamos ese inicio las fases posteriores van a estar muchísimo mejores y bueno antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas los quiero invitar a un curso que daré este mes de septiembre con el tema dimensionamiento efectivo de requerimientos de usuario obviamente este tema es sumamente amplio y pues no lo podemos abarcar en una hora aunque espero que esta hora haya sido muy productiva para todos ustedes pero si tienen interés en profundizar más y esta parte de adquisición de habilidades y cuestiones muy prácticas que pueden aplicar al día siguiente de cada una de las sesiones que les doy pues los invito a tomar este curso comienza el 25 de septiembre y termina el 4 de octubre es un curso de 8 horas los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche en vivo para que interactuemos así como estamos interactuando en este momento en caso de que bueno para alguna de las sesiones no se pudieran conectar las sesiones de los cursos se quedan grabadas y solamente están disponibles para los que se inscriban a este curso ahí en su pantalla pueden ver el precio pero para todos ustedes que se conectaron a esta sesión vamos a darles un descuento o un vale de 500 pesos para que les salga más barata su inversión nada más contactan ahí a Ana Karen y le dicen que están interesados en el curso para que les aplique su descuento y bueno ahora sí vamos a comenzar bueno un poquito decirles que el día de bueno las sesiones del curso veremos técnicas de levantamiento mucho más a detalle análisis ágil de la información de todas estas piezas de rompecabezas vamos a identificar y dimensionar los requerimientos de negocio y requerimientos de usuario vamos a ver técnicas de dimensionamiento y estimación temprana de requerimientos y también técnicas de negociación ¿sale? entonces bueno ahora sí vamos a pasar a las preguntas y todos los comentarios que me hicieron entonces me voy a regresar un poquito ahí en el chat bueno si alguien puso algo en el chat ayavi pati ¿cómo identifica si un requerimiento es crítico cuando el propio cliente no sabe que es crítico? ah bueno aquí si muchas veces te dicen ah pues de los 50 requerimientos para mí todo es importante ¿no? ese es el principal indicador de que el cliente no tiene idea de que realmente es importante aquí por eso es valioso tener más de un usuario que pueda decirte que pudiera ser lo crítico en cada una de sus perspectivas y la pregunta clave durante el levantamiento de requerimientos para descubrir este punto es los objetivos de negocio que persigue el sistema que te están solicitando ¿no? esa es una pregunta que abre mucho esta parte de identificar lo crítico ¿sale? Jacqueline pregunta ¿qué tipo de metodología sugieres para el levantamiento de requerimientos? pues mira yo sugiero que se combine obviamente la primer junta tradicional para presentar explicar la metodología acordar quiénes son los que van a participar combinarlo con hacerles encuestas electrónicas algunas entrevistas en vivo a través de cuestionarios y cerrar con los talleres de requerimientos donde se incluyan dinámicas para confirmar lo que se va levantando esa para mí es la que más me ha funcionado y en los proyectos donde he dado consultoría pues también ha funcionado muy bien ¿sí? Fernando pregunta ¿qué materiales o cursos se recomienda para el desarrollo de habilidades? pues bueno obviamente recomiendo el curso que voy a dar el 25 de septiembre ahí pues Ana Karen les puede mandar información y bueno también les sugiero que busquen bibliografía acerca de comunicación y trabajo en equipo y también algo que está muy en boga y luego no lo tomamos en cuenta es la parte de programación aerolingüística hay tips muy prácticos que podemos aplicar dentro de la parte del desarrollo de software lamentablemente no hay documentación de programación aerolingüística que esté adaptada a la parte de proyectos de software pero si leen las cuestiones básicas van a encontrar muchos tips que les pueden ayudar ¿sí? Jacqueline pregunta si ya con esto cumple para ser dinámica exactamente en el momento que tú incluyes más de una técnica y haces que tus usuarios participen de más de una forma ya se considera una técnica dinámica ¿sí? Héctor pregunta ¿qué tips tienes para levantar requerimientos para los clientes que no conocen DTI? Bueno algo que también qué bueno que lo comentas decíamos que uno de los errores era hacerlo sobre una sola perspectiva no que era el que desean ¿sí? y el que desean no nada más son cuestiones técnicas o funcionales si el cliente no está inmerso en la parte tecnología de información la información que tú tienes que sacarle es de su negocio de sus procesos y en un lenguaje de humanos ¿no? de cómo funciona a nivel gestión porque él no te va a poder decir requerimientos de sistema específico eso más bien tú lo tienes que interpretar y basear en el documento entonces hay tus técnicas a aplicar y que aparte eso es en general ¿no? siempre hay usuarios con los que solamente se puede hablar a nivel negocio tienes que hacer cuestionarios y dinámicas especiales para obtener información solamente a nivel negocio ¿sí? también preguntan ¿cómo puedes hacer dinámico el levantamiento y no aburrir al cliente? pues los talleres de requerimientos yo nunca he visto a nadie que se aburra entonces yo se los recomiendo mucho pregunta Caja Popular Mexicana que si eso es lo que debemos de documentar con dibujos diagramas y procesos exactamente Armando ¿qué técnicas has empleado para hacer dinámico el levantamiento de requerimientos? pues como les comentaba el taller de requerimientos he utilizado dos tipos de dinámicas una que la utilizo para poder confirmar las prioridades de todos y es como un juego de subasta y la otra dinámica que utilizo es armar módulos como rompecabezas precisamente donde ellos vean cómo va a quedar en digamos en diagrama su aplicación y puedan hacer sugerencias Jacqueline ¿cómo se ha acabado el taller de requerimientos? pues es más o menos lo que les comentaba Iván ¿alguna herramienta para modelar los procesos identificados? pues yo tengo muchos años usando el BCO y me ha funcionado bastante bien también ahorita hay muchas herramientas de BPM de Business Process Management entonces y hay muchas que son libres son freeware entonces pues ahí busquen herramientas BPM y les puede servir ¿sí? Estrella comenta que para hacerlo a nivel negocio y con lenguaje del cliente pueden utilizarse historias de usuario exactamente estas historias de usuario son muy utilizadas en las metodologías ágiles Caja Popular ¿qué pasa cuando la definición de requerimientos no se realizó de forma correcta? ¿quién y en qué momento debe aclararse con el cliente? pues ¿en qué momento? el momento en que te diste cuenta que generalmente es cuando te empiezan a hacer demasiados cambios de alcance o cuando se empieza a hacer entregas parciales y no corresponde a lo que espera el cliente entonces en ese momento se tiene que hacer un stop para en la prensa y volver a hacer un levantamiento de información para confirmar lo que ya se tiene o ampliar las definiciones Marisol ¿cuántas sesiones de requerimientos deberías hacer para poder elaborar un programa de trabajo aterrizado? o bien ¿qué tan profundo debe ser este levantamiento? ¿qué tan profundo? pues lo más profundo posible esta profundidad se puede alcanzar en por lo menos cuatro sesiones pero muchas veces después de las cuatro sesiones te das cuenta que necesitas todavía más información eso te lo va a dictar el tamaño del proyecto y que tantas dudas te queden de cómo resolverlo cuando tú estás documentando los requerimientos y te van quedando huecos el mismo documento te va haciendo que vayas preguntando y confirmando información o haciendo alguna otra dinámica para poderla confirmar lo que es recomendable es por lo menos cuatro sesiones y a partir de ahí ustedes determinen si se llegó a la profundidad necesaria o se requiere un par más de sesiones Jenny pregunta ¿crees que un pre-review es la mejor manera de evaluar un documento de requerimientos para asegurar que cumpla con todo el especificado? sí pero si ese pre-review tu par es alguien del lado del cliente o sea hay pre-reviews que pueden ser internos que pues ya es con alguien que haya estado involucrado con ese cliente en el pasado o con alguien de tu mismo equipo para hacer la revisión pero al final el que te va a dar la revisión final el pre-review más valioso es el que tú vas a hacer con tu usuario ¿sí? Alex ¿nos puedes compartir algún template de cuestionario de levantamiento de requerimientos? sí hay un template sencillo que les puedo compartir también se los hago llegar ahí a través de Anacaren llaman caja popular yo lo que acostumbro es hacer una sesión con el cliente para revisar el requerimiento y hacerle hincapié qué es lo que se va a programar y es lo que él debe firmar si hay algún cambio tendrá costo diferente exacto entre más involucren a su usuario mejor Jacqueline ¿cuánto tiempo recomiendas que sean las sesiones con el usuario para no cansarlos? máximo dos horas después de dos horas ya el cliente se cansa incluso si tú les pides una sesión de tres horas no te la dan entonces cada sesión de hora y media dos horas ¿cómo se debe manejar el control de cambios de requerimiento y hasta dónde deben de aceptarse los cambios? bueno eso ya va más allá del levantamiento eso ya son acuerdos que se establecen desde un principio ¿hasta dónde se deben de aceptar los cambios? cuando en los requerimientos hay huecos que no impactan en profundidad a la esencia que ustedes tenían dimensionada se pueden absorber por la empresa pero cuando ya es un impacto mayor y están incluso creando módulos nuevos o cuestiones que ni siquiera se tocaron en el levantamiento en ese momento ya no deberían de aceptarse los cambios Liliana ¿existe una plantilla para el documento de especificación de requerimientos? ah les comentaba que sí se las voy a hacer llegar a través de de Ana Karen déjame ver si me falta contestar alguna pregunta ¿cómo saber dice Edgar ¿cómo saber el tiempo que se le debe dedicar al levantamiento de requerimientos acorde al tipo de proyecto? ¿o solo la experiencia te puede dar el experto necesario para dicha estimación? pues mira hay cuando son proyectos nuevos o que se van a agregar módulos muy grandes a una aplicación es digamos el tiempo de las cuatro sesiones si nada si nada es un mantenimiento o ajuste modular pudiera ser en un par de sesiones nada más lo importante es que si se dedique el tiempo suficiente y como les decía yo cuando tú ya vas en la cuarta sesión y vas documentando ahí te das cuenta si requieres alguna otra sesión ¿sí? Ángeles pregunta ¿en qué momento es conveniente proponer una solución a un proceso del negocio en el momento en que ya terminaste tu levantamiento de información ya lo hablaste con tu equipo y ya puedes partir a hacer una interpretación de toda la información que levantaste a una solución en ese momento ya se puede hacer una propuesta mucho más certera ¿sí? ¿hay alguna técnica para ayudar al cliente a identificar los requerimientos críticos? pues como les comentaba es preguntarles qué impacto en su negocio va a tener lo que te están solicitando te abre la puerta para que te den mucha información para ellos porque es crítico ¿sí? Jenny pregunta ¿cómo realizar el seguimiento a los requerimientos para proveer la visibilidad de avances de los requerimientos aceptados? Bueno una cosa son los requerimientos que tú levantas otra la propuesta de solución y otra el alcance final ¿sí? entonces el levantamiento de requerimientos tú puedes agarrar y encontrar 50 requerimientos cuando tú propones una solución o cuando confirmas que esos son los requerimientos que se necesitan a lo mejor el cliente te dice pues de los 50 realmente solo me importan 30 ¿sale? cuando tú haces una propuesta de solución y incluyes esos 30 que te dijeron a la mera te pueden decir ¿sabes que mejor si méteme otros 10 o te quitan más? ¿sale? entonces este para al final es importante partir los documentos para poder establecer cuál al final va a ser el que diga cuál es el verdadero alcance ¿sí? déjenme ver si me falta alguna otra ¿en qué momento das por cerrado un ciclo de toma de requerimientos para no excederte demasiado ni para que el tiempo sea demasiado corto? pues bueno aquí podemos establecer lo de las cuatro sesiones que les había yo dicho y al final entre más eficiente se haga porque bueno no es tanto el tiempo que tú le dediques sino qué tan eficiente tú hagas de ese tiempo y qué tanta información valiosa te puedan dar entonces el ciclo realmente no se cierra ¿sí? o sea el ciclo del levantamiento de información lamentablemente pasa pues durante todo o sea todo el ciclo de vida ¿no? ya cuando estamos en pruebas de usuario a todos nos piden algo nuevo o algo que se nos pasó o algo que se le pasó al usuario decirnos o algo que soñó una noche anterior bueno vayan ustedes a saber ¿no? pero lo importante es hacer versionados ¿no? o sea la primera versión es la más importante ya que a la que se le dedica ese tiempo de calidad al principio y este conforme lo ideal es poder hacer proyectos con iteraciones para poder ir confirmando requerimientos pero al final pues tú confirmas requerimientos durante todo el ciclo de vida ¿sale? Rodrigo pregunta ¿algún templo formato para registrar los requerimientos? si sería el documento requerimientos que bueno les voy a compartir un template ahí a través de Ana Karen para que les diga en qué liga va a quedar en el portal de que sea ¿qué hacer cuando el cliente no es claro en sus especificaciones y depende de tus propuestas? así como me lo estás diciendo solo tienes que decir a él ¿no? a lo mejor no decirle oye no está siendo claro sino decirle oye hay algunas cuestiones en las que necesito tu apoyo para poder hacer una propuesta lo suficientemente alineada a lo que tu negocio necesita y le sueltas las preguntas específicas que tú requieres ¿no? hay usuarios porque bueno así como habemos tipos de humanos así hay tipos de usuarios entonces hay tipos de usuarios en los que le das una pregunta y te sueltan bueno el huevo y quien lo puso pero hay otros que les tienes que preguntar una cosa te contestan y le tienes que preguntar otra porque no te sueltan más información ¿sale? entonces cuando no es claro no decirle oye no está siendo claro sino a lo mejor volverle a preguntar lo mismo de otra forma hacerle varios tipos de preguntas hacer algo más dinámico para que te pueda dar una respuesta mucho más clara ¿sí? no sé si alguien tiene algún comentario o alguna otra pregunta Armando ¿qué tan válido es solicitar al cliente acceso para conocer para conocer el proceso en la vida real para que quede más claro es sumamente válido sobre todo cuando tú al pedirles o a decirles oye ¿sabes qué? que necesito dos sesiones con tu gente y te dicen ¿sabes qué? ellos están en operativa el día a día y no te pueden dar dos horas pero jamás o sea lo mucho te van a dar media hora entonces es aquí cuando se sugiere este tipo este de conocer el proceso a través de la observación que es básicamente que te permitan estar con ellos en su día a día para ver qué hacen y cómo lo hacen y conforme a lo que te observes después puedas hacer una reunión de ya no dos horas sino media hora donde puedas confirmar requerimientos ¿sí? Ale nos comenta que el nombre es Shadowing ¿sale? ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿qué recomiendas para poder involucrar al cliente? lo que recomiendo es presentarle como les decía yo la metodología que se va a utilizar hablarles mucho en cuestión de por qué a él le conviene participar contigo en ese proceso cuando se habla de bueno cuando tú vas y dices y es que este es nuestro estándar y es que nosotros así trabajamos y es que a nosotros nos facilita más la gestión pues tache ¿no? o sea siempre hay que hablarle en beneficio a él él que va a recibir a cambio y por qué le conviene participar contigo yo no entiendo por qué porque digo al final a los clientes les conviene trabajar con sus proveedores pero de verdad te encuentras muchos que de verdad no te quieren dar información o no se entienden como por qué tienen que colaborar contigo entonces es una tarea de evangelización que tenemos que hacer y el momento ideal para hacerlo es cuando estamos arrancando un proyecto ¿sale? ¿alguien más tiene algún comentario? Antonio ¿cómo explicar al cliente para que pueda entender lo que tú estás hablándole ya que algunos no tienen ni idea de los términos o palabras que utilizas para explicar? bueno aquí es importante que cuando estemos hablando con usuarios siempre hablemos el lenguaje de usuario ¿sí? si nos asignan un usuario operativo que es más técnico podemos hablar en lenguaje técnico pero el levantamiento de información tiene que hacerse en lenguaje tradicional en lenguaje de negocio tienes que hablarles en esa misma línea la confirmación técnica al final te la va a dar tu propio equipo ¿sí? o a lo mejor alguien del cliente que tenga un perfil técnico pero siempre y es algo de las habilidades que tenemos que desarrollar es hablar y cambiarnos el chip en ese momento y hablarles en lenguaje tradicional y sacar las peras y las manzanas tal cual y si hay algo técnico en lo cual requiramos más información pasársela totalmente al lenguaje de usuario ¿por qué? porque a mí me ha tocado usuarios molestos que piensan que los quieres marear y que a propósito no quieres que ellos te entiendan entonces siempre manejar un lenguaje natural ¿sí? Ale comenta que otra posibilidad es hacerle ver lo que está dejando de ganar o perdiendo por no hacerlo de esta forma cuando el cliente entiende lo que está perdiendo quizá el monto de la inversión pase a segundo término ¿sí? Después del levantamiento de definición de requerimientos ¿quién debe realizar la especificación técnica de los mismos? Pues aquí la recomendación es que los mismos que participaron en el levantamiento de requerimientos hagan la documentación si va a participar solo el líder de proyecto y va a ser el que gestione o sea la batuta del levantamiento de información lo que se recomienda es que pues se lleve ya a parte de su equipo para que estén presentes y le ayude a documentar pero tiene que ser alguien que estuvo participando en el levantamiento de información ¿sí? Armando dentro del proceso de documentación es importante involucrar al cliente en el levantamiento de información y en qué momento será el correcto para firmar una carta de confidencialidad pues la recomendación es que desde un principio como tú vas a estar obteniendo mucha información del cliente el objetivo es que para que ellos sean más abiertos la carta de confidencialidad se firme antes de comenzar las sesiones de levantamiento de información para que ellos tengan mucha más claridad ¿sí? Alonso ¿en esta etapa recomiendas hacer un prototipo sencillo? Definitivamente recuerden que un prototipo no nada más es botones y que funcione ¿no? porque luego muchas veces nadie lo quiere hacer porque el usuario cree que ya ya con eso está hecho el sistema ¿no? entonces un prototipo puede ser una maqueta un prototipo puede ser una lámina un prototipo puede ser una sesión interactiva en PowerPoint en Flash o en HTML5 o sea al final es darle algo visual al cliente para que empecemos todos a imaginarnos cómo va a funcionar el software ¿sale? pues bueno espero que todo esto haya sido de su utilidad me encantó interactuar con ustedes y todo lo que participaron pues ya solo recordarles que si quieren profundizar más en este tema y tener una metodología personal que puedan llevar ustedes a sus proyectos y que incluso su su empresa lo pueda adoptar pues yo los espero con mucho gusto a finales de este mes recuerden que tienen un descuento especial que pueden aplicar por haber escuchado este webinar y pues son ocho sesiones muy valiosas este curso lo di también en diciembre del año pasado también en SG Campus y quedamos todos muy contentos del resultado entonces son sesiones que ya les dejan algo para aplicar al día siguiente y que son cuestiones que lamentablemente no se encuentran en una sola bibliografía o en un solo libro o en un solo curso del mercado pero está totalmente diseñado para el levantamiento de información para el dimensionamiento que es pieza clave para el éxito de los proyectos entonces si quieren tener mejores proyectos y dimensionarlos mejor yo los espero el 25 de de septiembre ¿sí? y bueno ahí para que continúen su capacitación los invitamos a los próximos webinars el 3 de septiembre habrá buenas prácticas en gestión de proyectos de software a las 5 de la tarde frameworks de desarrollo HTML5 para móviles el 19 de septiembre también a las 5 los próximos cursos virtuales en vivo habrá un curso programación Shell el 17 de septiembre curso de gestión de proyectos el 24 de septiembre y mi curso de dimensionamiento efectivo de requerimientos de usuario que inicia el 25 de septiembre entonces pues los seguimos esperando en nuestros webinars y ojalá los escuche y podamos hacer muchos ejercicios y retroalimentación valiosa en el curso que daré este mes que tengan un excelente martes ahí durante la presentación apareció mi twitter para que también si quieren o tienen alguna otra pregunta o algo que no alcance a contestar pues por favor me contacten y pues queden pendientes porque en Sober Guru Campos tenemos muchas iniciativas para poder ser una red de profesionistas de software que realmente de los que estamos preocupados por hacer las cosas mejor y que tengamos siempre técnicas y prácticas para que nuestro día a día sea mucho más llevadero y podamos tener y aprovechar todas las oportunidades que nuestra industria de tecnología de información tiene para nosotros que tengan un excelente día y seguimos en contacto de información de información de información